Con Majefesa, amor, sorpresas y olé Y salían con cantidad de cosas Ay, no sé Coyas a presión El bidón Todo en la cocina, mi amor Nunca he concursado Fue la Camilita la que nos inscribió Estoy súper feliz de que mis papás hayan ganado este premio Porque su historia es demasiado linda Fui con unas amigas a Brasil Y cuando llegamos al hotel Abro la maleta y me doy cuenta que está lleno de ropa de hombre Bueno, busqué y busqué al dueño de la maleta Hasta que lo encontré Me encontré con él Y ahí empezó todo Nos enamoramos a primera vista Y en ese viaje ya llevamos más de 25 años Yo cocino cosas ricas todos los días Así le demuestro el amor a mi familia Porque con Majefesa, amor, sorpresas y olé